Un equipo de 90 fue testigo en exclusiva de una intensa persecución en el Callao esta madrugada. Minutos antes de todo esto se produjo una balacera en donde un joven resultó herido. Vamos a verlo. 90 estuvo en exclusiva en una espectacular persecución por las calles del Callao. Minutos antes, sicarios habían disparado contra un joven, quien sería José Antonio Morán Crisanto. A él lo encontramos herido en la cuadra 24 de la avenida Argentina. Su estado era grave. De inmediato lo trasladaron al hospital Carrión del Callao. Ahora el objetivo era capturar a los sicarios quienes iban a bordo de un auto. En este momento se realiza una persecución aquí en el Callao para capturar a unos presuntos delincuentes que habrían disparado contra un joven. La persecución continuó ahora hacia el peligroso barrio de Puerto Nuevo en el Callao. Armados, la policía logró capturar a dos presuntos delincuentes en la avenida colonial. Finalmente, después de una intensa persecución policial, un gran trabajo del escuadrón de emergencias del Callao, quien ha logrado capturar a dos personas que estarían vinculadas con esta persona herida que la encontramos en la avenida Argentina. Este presunto, esta persona que estaba baleada, estos presuntos delincuentes van a ser capturados en estos momentos, pero llevados al hospital Carrión para que la víctima los logre identificar. Gran trabajo el que ha hecho, sin duda, el escuadrón de emergencias aquí del Callao, después de una intensa persecución que ha durado más de una hora en varias calles, las más peligrosas del Callao.